¿Qué es el sindicato de panaderos? Pues una negociación más a fondo, profunda, más con calma para lograr un acuerdo entre las partes. Creo y estoy convencido de que vamos en el camino correcto en ese sentido, no hemos tenido estallamiento de huelga, difícilmente lo va a ver el año que entra y esta etapa de las negociaciones pues cada año se dan. A veces con poco impacto mediático, pero sí tiene una gran trascendencia económica y social en virtud de que pues hay empleo estable, no hay huelga, no hay cierre de empresas y por consecuencia pues la gente trabaja y tiene un ingreso que les permite salir adelante con su familia. Entonces vamos a seguir en esa ruta, reconocer el compromiso de los sindicatos para adelantar en este caso pues este tipo de emplazamientos que nos permite pues mayor proceso y etapa de negociación. Entonces creo que vamos avanzando en ese sentido y pues en el caso de la Junta de Conciliación y Arbitraje pues hace su mejor esfuerzo, somos los garantes de que este tipo de negociaciones cumpla conforme a la ley, lo registramos y a seguir trabajando. Entonces ese es el compromiso que tenemos con el tema de los emplazamientos. Segundo, el día 2 de noviembre vamos a hacer un operativo a diversas áreas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para efectos de prevenir, detectar y combatir el trabajo infantil. Lo vamos a hacer en la romería el día 2, esperamos buenos resultados, hacemos un llamado a los comerciantes ambulantes e instalados en esas áreas pues de que no contraten a menores, de que no es correcto que los niños estén trabajando, los niños deben estar recreándose, deben estar estudiando y es un compromiso de este gobierno. Bueno, a principios de 2016, bueno a mediados, o sea a junio de 2016, lo que nos dejó el anterior gobierno era pues que estábamos dentro de los 10 primeros lugares en trabajo infantil, hoy estamos en el lugar 17, un gran avance, se redujo nuestra tasa y nuestro lugar, fue un esfuerzo de muchas instancias, hacemos jornadas de trabajo infantil en diversos municipios con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Salud, el DIF, Procuraduría de la Defensa del Menor, muchas instancias que es un trabajo en conjunto porque solamente un trabajo tan complejo, un problema tan multifactorial, se atiende con un trabajo intersecretarial, con un esfuerzo en conjunto. Gracias por ver el video.